¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo video y en este caso un video en el que ustedes deciden mi día en Instagram Básicamente voy a hacer todo lo que ustedes deciden, les voy a poner dos opciones y ustedes van a ver por dónde me voy llevando mi día Y qué mejor porque estoy en México, entonces es un nuevo ambiente, hago nuevas cosas, está bien cool, así que sin más que decir, comencemos Después de hacer pareja estamos decidiendo en Instagram si esta ropa o esta ropa está subiendo en la historia en este momento para ver qué deciden ustedes Segunda decisión del día de hoy que me hicieron hacer pareja y a mí no me gusta, me pongo esta pinta o esta, esta tiene rosa y negro, esta es como blanco con flores O puedo cambiar esta para una roja, decidan ya, uno, dos Y ganó la pinta rosada, así que ahora voy a subir otra historia donde les voy a preguntar sobre mi maquillaje del día de hoy Dios Bueno, me voy a maquillar y quiero que me digan si me pongo hoy delineador o sombras Bueno, ya me arreglé, ustedes decidieron que me pusiera delineador, yo quería hoy sombras pero bueno, no importa Ya les estoy preguntando si vamos a desayunar acá adentro o afuera y si deciden que acá adentro vamos a ver quién cocina, si ella o yo Bueno, ya me arreglaron la pregunta es, ¿desayunamos acá o afuera? Bueno, ustedes decidieron casi que unánimamente que comiéramos afuera, así que vamos a ir a un restaurante de desayunos Vean, hay un incendio, jamás en mí había visto un incendio tan cerca Oh my god, oh my god, oh my god Vean, ya llegamos al lugar donde vamos a desayunar Llegamos al lugar donde vamos a desayunar y quiero que escoja Hay una opción de huevos revueltos estrellados con hash y jamón O este combo que trae hot cakes, huevos, jamón y bacon, decidan Este que trae el desayuno, está muy rico, es cada vez de fresa Listo, súper Miren, oh por Dios Vean, este es el desayuno que ustedes me hicieron pedir, así que vamos a disfrutar Paula es una tramposa porque el desayuno venía con tocino y me lo puso todo a mí Tramposa no Entonces, ¿qué dicen? ¿Que se come un pedacito de tocino? ¿Sí o no? Voten ya Bueno, yo no como bacon no tocino Entonces lo que hice fue pasarle el mío a ella Y pues me dijo como no se vale, entonces yo vi una historia Entonces no les preguntaba si comía tocino o no y ustedes dieron clic Los re odio Así que Por los fans Go, 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 go Bueno, ya terminamos de comer y ahora les pregunté si nos vamos en Uber o en Metrobús Y ustedes dijeron Bueno, ya terminamos de comer y ahora queremos saber si nos damos a dónde vamos a ir En Uber o en Metrobús Deciden Bueno, nos íbamos a ir en Metrobús pero dejaron la tarjeta Perdón Entonces vamos a ir en Metrobús por ahorita Sí, vamos a ir caminando hasta que encontremos un lugar donde podamos comprar una tarjeta Y ahí sí es ¿Les parece? Nos parece Ya Ya, tenemos tarjetas ya, dos mil metros Y ahora vamos a hacer nuestra visita para hacer el segundo piso Miren Es que en Colombia no hay de segundo piso entonces es súper emocionante Dentro de la ciudad Bueno, ya después de una aventura que verán en el vlog les tengo una nueva pregunta ¿Vamos a un museo o caminamos por todo el lugar y conocemos más? Y ahora vinimos a un café que se llama café de Takua Y es como temático de monjas y de ternotes Tiene una historia fuerte Ay, me revería, no puedo decir Pero entonces ahora sí vamos a escoger según ustedes qué vamos a comer ¿Ok? Ok Debo confesarles que soy una abuela y pedí el plato que iba a preguntarles en 200 stories Pero me pueden ayudar a escoger la entrada ¿Qué escogemos? ¿Uni sopa, espagueti o sopa o espagueti? ¿Cuál que es la astuces? Vean, lo prometido es deuda, el espagueti Y mis enchiladas con espinaca ¡Qué delicia! ¡Oh my gosh! Ya vamos a salir de acá y tenemos un plan con una invitada especial Una youtuber muy hermosa ¿Quieren que vayamos o quieren que no vayamos? ¡Hola! Bueno, ya volvimos con la última opción Que era si veníamos a la casa de una amiga o no Y dijera que sí Y es... ¡Ey! ¡Shey! Entonces ya les pregunté en Instagram otra cosa Y es como si quieren que fuéramos por postre o té Y ustedes, una gordura, escogieron el postre Así que vamos a ir por postre, ¿ok? Ok Bueno, necesitamos que nos ayuden a decidir ¡Hola! ¡Dales las dos opciones! ¿Postre o té? Listo Miren, venimos a comer el postre que nos dijeron Que es de esta belleza ¡No por Dios! ¡Ya! ¿Es de este lugar que no está conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, le hemos... ¿Yo lo he probado? Sí 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 ¿Estamos comiendo postre? ¿Van a Alec? ¿Entre un cheesecake de limón, por favor? ¡Oh Dios! ¿O algún cupcake? ¿O algún cupcake? Sí, ahí ya escogería yo, no sé cuál, pero o un cupcake ¿Qué siguen? Cheesecake o cupcake Vean, ya escogieron cheesecake de limón Así que piden un cheesecake de limón Está delicioso Ella también pidió uno de banano Delicioso Súper recomendado Te encanta Lo máximo Y bueno, ya llegamos a la casa Después de un largo día Salma y Cheryl Comimos postre muy rico Gracias a ustedes Espero les haya gustado mucho el video Ya saben que si pasan No olviden regalarme sus deditos arriba No olviden comentarme Y dejarles de que otros videos quisieran que hiciera No olviden seguirme en todas mis redes sociales Saben que también me en millones de redes Y lo más importante Suscribirse a mi segundo canal Y a este principal Nada más de activar la campanita de notificaciones Para que les avise cuando subo video Eso es todo por este video Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo Bye